La casa de los famosos México, Karin León, le canta directamente a Wendy y Nicola, porque como sabemos, son la pareja del momento en redes sociales. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Resulta que Karin interpretó la canción llamada La Primera Cita, canción que en redes sociales es utilizada para retratar a diferentes parejas. Y una de las más populares es sin lugar a dudas la de Wendy y Nicola, los cuales a pesar de que de momento son amigos, muchas personas hacen el chipeo en redes sociales y por esa cuestión, literalmente Karin le dijo que esta canción era para ellos, la pareja del momento y además era fanático. Argumentando que de toda la casa de los famosos, ellos dos son los más divertidos. De esta manera, ellos se enteraron de que esta canción es utilizada para retratar sus mejores momentos, aunque obviamente por el encierro ellos lo ignoraban. Es así como Karin les hizo pasar un rato ameno y posteriormente comenzaron a platicar muy brevemente, pues Karin les interpretó dos canciones. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa las notificaciones.